Déjame que recuerde esa historia que pasó hace ya mucho tiempo Déjame con la esquive de esta losa de tapón con su peso de silencio Déjame que las pierde de lágrimas para borrarme su miedo Déjame que las pierde de lágrimas para borrarme su miedo Déjame que en estas líneas escritas regrese a los maestros Que llevo su vida y su sangre por dar al cuadro conocimiento Renados sirvieron sus gritos de angustia Antes de el fusilamiento y ser viejas vigen y también salón Los que quieran al paletón por ellos peligro el tiempo que ocupar Es infinito y fue el amor al entero Por eso estas líneas resuelven las La necesidad de su recuerdo Déjame que recuerde esa historia que pasó hace ya mucho tiempo Lo que quieran no son muertos Son las semillas que van creciendo Lo que quieran no son muertos Son las semillas que van creciendo Son las semillas que van creciendo Lo que quieran no son muertos Son las semillas que van creciendo Son las semillas que van creciendo con la alegría que va creciendo con la alegría que va creciendo con la alegría que va creciendo